Iniciaron las peregrinaciones a la Santísima Virgen de Guadalupe en Catedral de Mexicali, en este que es el Año Mariano. La invitación es para que todas las personas acuden a expresar su amor y respeto a la Morenita del Tepeyac en el aniversario 482 de sus apariciones. Llegó el tiempo en el que todos los mexicanos estamos a disposición de darnos ese momentito para agradecerle todos los favores que Nuestra Madre Santísima nos ha dado a lo largo de la vida, pero especialmente en este año. Y llega pues diferentes caravanas de personas, de lugares, de movimientos para venir a dar ese gesto de agradecimiento. Y lo que se denota es esa devoción, esa alegría y ese contento. Este miércoles acudirán a la peregrinación a la Virgen de Guadalupe, los colegios católicos, el Mercado Braulio Maldonado y Dulcerías, el jueves 5, el clero, seminaristas y comerciantes de la zona centro, el viernes 6, el sector salud y maquiladoras, el sábado 7, la catequesis infantil y pastoral juvenil, el domingo 8, los mecánicos, el lunes 9, agrupaciones femeninas diosesanas, el martes 10, movimientos y agrupaciones diosesanas, transportistas, charros y talleres eléctricos. El miércoles 11 se realizará la fiesta popular de las 6 de la tarde a las 11 de la noche con la escenificación de las apariciones y mañanitas a la Virgen. A las 10 de la noche habrá la misa solemne con el obispo. El jueves 12 habrá misas cada hora, así como una kermés todo el día. No obstante, las remodelaciones en el Centro Histórico se llevará a cabo todo el programa como tradicionalmente se ha hecho. Va a variar un poquito en cuanto ya a la disposición del mismo lugar. Si nosotros observamos hay señalamientos, hay algunos adornos, algunos signos como las macetas, etc. Eso, aunque se quisiera hacerlo igual que los otros años, ya no se puede por las cosas que ya están bien ubicadas. Entonces, sí va a variar. Se va a tratar de hacer la medida lo posible lo tradicional, pero habrá algunos momentos o algunos lugares, por ejemplo, en los juegos mecánicos. Entonces, ya carga muy pesada, el piso no está apto para poder soportar eso. Así que algunas cosas van a variar, pero en la medida de lo posible yo creo que un 70% va a seguir todo igual. Los juegos mecánicos serán instalados en la prolongación reforma, donde todavía no se ha remodelado. Noticieros Televisa, Ernesto Marín y Alicia López Yañez.